Muy buenas a todos y bienvenidos a la serie de videos del especial La Princesa Vampiro del País Perdido. Para estos videos, crearé una nueva lista de reproducción solo dedicado a este volumen especial, los cuales incluirán los resúmenes y datos de la misma forma que se hace con los videos de la cronología. Además, algo que tienen que recordar antes de escuchar o leer este volumen especial, es que no todo es canon en esta historia. Para empezar, los eventos que transcurren desde la llegada de Satoru Suzuki al nuevo mundo no son canon. Por otro lado, los eventos anteriores a su llegada, como también personajes, enemigos e ítems mencionados, sí representan parte del canon de la historia principal. Bueno gente, realmente espero que el video les guste y que pasen un buen momento escuchándolo. Al final, aunque este video terminó siendo más difícil de lo que parecía, realmente disfruté mucho hacerlo. Así que ahora, solo queda en ustedes disfrutarlo. Soy Astros, y solo me resta decir, comencemos. Esta historia da comienzo en Nazarick, a minutos del cierre de los servidores de Yggdrasil. Momonga, líder del gremio de Ainsu Algon, se encontraba preparado y equipado para evitar cualquier intento de invadir la gran tumba de Nazarick. La soledad que lo rodeaba estaba llena de nostalgia, vergüenza y una débil satisfacción. De los 41 miembros del gremio, solo Momonga se había quedado hasta el último momento. Junto a él, se encontraban Albedo, Sebas y las Pleiades. A través de un comando que recordó, les ordenó a todos que se arrodillen. Pero, Momonga sentía que despedirse en soledad de todo por lo que él y sus compañeros habían trabajado tantos años, era algo realmente triste, por lo que envió correos a todos los miembros del gremio para celebrar juntos los últimos momentos del servidor de Yggdrasil. Sin embargo, muy pocos se presentaron, y los que sí lo hicieron, tampoco se quedaron hasta el final. Era obvio para Momonga que estaban ocupados viviendo sus vidas. Es por eso que no le molestaba tanto. Decide no perder más tiempo con recuerdos, ya que faltaban minutos para el final. Tomó el arma del gremio luego de pensar si debía sacarla o no de Nazarick. Pero como era el final, llegó a la conclusión de que debía llevarla con él. Acto seguido, se teletransportó a la superficie, específicamente al mausoleo central. Desde ese punto, usando volar, partió hacia los pantanos que rodeaban la tumba. Luego de unos momentos, llegó a una isla no tan grande que flotaba en medio del terreno pantanoso. Allí, había preparado una gran cantidad de cilindros. Suficientes para cubrir toda la superficie de la isla. Momonga también había comprado una enorme cantidad de fuegos artificiales. Alrededor de 10.000. Y los había organizado en la pequeña isla. Aunque, solo usó un cuarto del total, ya que se había aburrido de colocarlos. Ya preparado, sacó un botón de la dimensión de bolsillo y lo apretó. En ese instante, los fuegos artificiales se lanzaron hacia el cielo. Y al estar todos juntos, crearon una enorme bola de luz. Esta era la fiesta de despedida que había preparado para él y sus amigos. Aunque al final se encontraba solo. Este era el adiós a algo que Momonga apreciaba mucho. Frente a tan dolorosa y solitaria despedida, recordó que necesitaba levantarse temprano, por lo que decide desconectarse del servidor. Pero de pronto, una explosión masiva estalló en el cielo. La luz se superponía con más luz. Ya no era un espectáculo de fuegos artificiales. Esta luz envolvió a Momonga mientras volaba. Y a los segundos, comenzó a entrar en pánico. Bajo sus pies, ya no había un pantano, sino las ruinas de una ciudad antigua. Momonga observaba para todas direcciones, sin entender dónde se encontraba ni qué había sucedido. A la distancia, se podía apreciar un castillo y murallas que rodeaban toda una ciudad antigua. Esto lo desconcertaba aún más, ya que no recordaba nada a Nick Dracil como este lugar. Ante la confusión, Momonga intentó contactar a los administradores. Pero terminó congelándose en el lugar. La consola de control nunca apareció. Sin embargo, fue su capacidad de mantener la calma, a pesar de estar en una situación como esta, lo que más lo asustó. Inconscientemente, recordó las palabras que su amigo había dicho. La ansiedad es la semilla de la derrota. Debes pensar con lógica y mantener la calma en todo momento. Tranquilízate, amplía tu visión. No te dejes llevar por los pequeños detalles y deja que tus pensamientos fluyan. Con esto en mente, tenía que responder la pregunta más importante. ¿Dónde se encontraba? Usando el hechizo perfecto desconocido, que era superior a invisibilidad, comenzó a investigar la ciudad. Esta, no solo se encontraba en ruinas, sino que tampoco había rastros de seres vivos. Más que nunca, Momonga necesitaba información. Algo que le pudiera decir o explicar qué estaba pasando. Momentos después, decidió usar magia de detección de los muertos casi instintivamente. Ya que en lugares como este, a menudo habitaban muertos vivientes. Consecutivamente, la alarma de detección sonó. Muchos no muertos habían aparecido, haciendo que Momonga se escondiera en una de las casas para analizar la situación. En ese momento, para Momonga había dos cosas que podía hacer. Una era alejarse y la otra investigar. Debía elegir una de las dos. Nada le garantizaba que si escapaba, estaría a salvo. Por lo que decidió quedarse e investigar en profundidad. Mientras divagaba entre sus pensamientos, notó que las construcciones y el material del que estaban hechas las viviendas, eran de un nivel tecnológico bajo. Las dudas que tenía, crecían más y más. Pero solo si seguía investigando, podría encontrar la respuesta. Usando visión remota, pudo observar a un no muerto, que era de bajo nivel. Un zombie. Lo ignoró y continuó investigando. Terminó encontrándose con más de 10 zombies en esta zona. Al terminar de investigar, notó que no había más criaturas aparte de los no muertos caminando por todos lados. Poco a poco, Momonga comenzó a ver que ya no estaba en un juego. Aún así, no entendía cómo una criatura como él podía moverse, siendo puro huesos, sin músculos ni nervios. Se preguntó entonces qué sucedía con el poder y con el principio llamado magia. Muchas preguntas surgían, pero lo mejor era seguir recolectando información. Para evitar chocarse con los zombies, volvió a usar volar y continuó moviéndose. Llegando a cierto punto, la alerta de detección saltó nuevamente. Pero esta vez, el no muerto que detectó comenzó a moverse rápidamente en dirección contraria a Momonga. Ante esta reacción, se percató de que este no muerto estaba escapando de él. Lo que indicaba que poseía cierto grado de inteligencia. Esto hizo que Momonga se pusiera serio, ya que lo vio como una fuente de información importante. No le permitiría escapar, iba a capturarlo como fuera. Usando volar, se apresuró rápidamente a ponerse frente a la pequeña figura del no muerto. Aprovechando que este se encontraba mirando hacia atrás, al no poder ver que Momonga se había puesto frente a él, terminó chocándose y cayendo al suelo. Fue así como la capa que le cubría la cabeza se cayó, dejando al descubierto a una niña de cabello dorado y ojos carmesí. Rápidamente comenzó a interrogarla, pero la niña apenas podía responderle. Esto molestaba un poco a Momonga, pero aún así continuó, ya que no podía dejar ir a esta fuente de información. De esta manera, Momonga se presenta ante ella como Satoru Suzuki. Y luego de unos momentos en los que no le salían las palabras, la niña, nerviosa y aterrada, se termina presentando como Kino Fazris Invern. Satoru Suzuki ya se encontraba preparado para hablar con ella. No podía confiarse demasiado. Podría terminar obteniendo información falsa si no era cuidadoso. Tenía que ganarse su confianza para empezar, por lo que comenzó a hablarle amablemente. Suzuki le comenta a Kino que ese lugar no era lo suficientemente seguro como para poder hablar con tranquilidad, ya que las casas que los rodeaban le generaban desconfianza, y si llegara a usar algún objeto mágico, llamaría mucho la atención. Ante la sugerencia de Suzuki, Kino lo guía a su escondite. Mientras se dirigen allí, Suzuki reflexiona sobre un montón de cosas en su cabeza, como por ejemplo, cuál era la forma segura de interactuar con Kino, o a qué clase de no muerto pertenecía. Llegó a pensar en una novia vampiro, pero lo descartó en el momento. Luego de caminar detrás de Kino por varios minutos, llegaron a su destino. Eran las proximidades de las murallas de la ciudad. Allí había una pequeña casa de una sola planta con escaleras que bajaban. El pasadizo del camino tenía una reja con trampilla en forma de cruz. Eran seguramente las alcantarillas, pensó Suzuki luego de descartar varias posibilidades. Bajaron unos 40 metros por las escaleras hasta llegar a una habitación. Todo lo que había en la habitación era una tela vieja que cubría el suelo, una mesa y una silla. No parecía un lugar adecuado para vivir en absoluto. Satoru Suzuki nunca querría quedarse en un lugar tan solitario y desolado durante tanto tiempo. Pero, cuando lo pensó en profundidad, se dio cuenta de que su hogar en la vida real era más o menos el mismo que este. Sin embargo, lo que más le llamó la atención a Suzuki fue el montón de libros y pergaminos que se encontraban allí. Nunca antes había visto ese tipo de escrituras. Aunque, lo cierto es que básicamente no conocía otros idiomas aparte del japonés. Al preguntarse qué faltaba en la habitación, Suzuki sacó una lámpara. Era un objeto mágico que había sido impregnado con luz continua. Por supuesto, tenía a mano objetos mágicos de mayor calidad para la iluminación. Sin embargo, no había necesidad de mostrar nada más poderoso. Luego, lanzó un hechizo de creación de objeto mayor. Este hechizo servió originalmente para producir armas. Pero según sus suposiciones, las aplicaciones de los hechizos en este mundo eran diferentes. Al aplicarlas, los resultados coincidieron con sus predicciones. Como él esperaba, aparecieron un par de sillas de metal negro. Al ver esto, los ojos de Kino se abrieron de par en par. Mientras la niña presenciaba este milagroso suceso, Suzuki le invitó a tomar asiento. Kino hizo todo lo posible por negarse de forma indirecta. Sin embargo, terminó accediendo a su pedido. Una vez que ella se sentó, Suzuki también lo hizo. Pero, al entrar en contacto con la silla, a Suzuki le dio la sensación de estar apoyado sobre algo metálico. Un objeto demasiado incómodo como para hacer un asiento. Rápidamente, Suzuki sacó una túnica de su inventario. Una que se sentía lo suficientemente suave y comenzó a doblarla. Entonces, le entregó la túnica a Kino, que se resistió a usarla como cojín al verla muy elegante. Sin embargo, terminó aceptando con cautela las buenas intenciones de Suzuki y se sentó en ella. Pidiendo disculpas, Suzuki le pidió a Kino que le contara qué le pasó a esta ciudad detalladamente. Claro, Suzuki tenía pensado pagarle a cambio de la información que obtendría, con artículos mágicos o con dinero. Pero, Kino se mordió el labio. Su estado de ánimo cambió completamente. Miró a Suzuki con lo que parecía ser odio en sus ojos. Sin embargo, antes de que él pudiera preguntarle la razón, Kino miró al suelo y comenzó a hablar con una voz débil y temblorosa. La princesa Kino estaba intentando despertarse, y Natalia había llegado para asistirla. Era una de las sirvientas más importantes del castillo, y en su juventud había rumores de que se convertiría en la sirvienta principal. Al ver que Kino se había levantado, Natalia, sobre una mesa pequeña donde había una cuenca, usó un hechizo de estilo de vida de primer nivel llamado crear agua, llenándolo rápidamente con agua limpia. Al ver esta magia, Kino no pudo evitar recordar varios conflictos con su padre a causa de su deseo de aprender la magia de aguas termales. Era algo que deseaba mucho poder disfrutar. A esto, se le sumaba el hecho de que en el castillo no había nadie que supiera usarla, así que había decidido aprender esa magia ella misma. Pero, luego de muchas reprimiendas de parte de su padre sobre el uso adecuado de la magia para una princesa, Kino había descartado completamente la idea de aprenderla. Pero, al mismo tiempo, la forma en que su padre le habló le hizo recordar las historias de aventura heroica que Natalia le había leído una vez. Su padre sonaba igual que aquellos héroes, dejando una profunda impresión en su corazón. Es por esa razón que mantendría en secreto a todos los demás que un día se haría fuerte, como los héroes de los libros o como su padre, y lucharía con galantería por su pueblo. La niña que tenía ese sueño en su corazón, caminó hacia donde estaba la cuenca y comenzó a lavarse la cara. Luego de secarse, comenzó a cepillarse los dientes y así hasta terminar de lavarse. Natalia lanzó destrucción de agua para deshacerse del agua de la cuenca. Esta magia pertenecía al tipo elemental y podía usarse para fines ofensivos. Después de lavarse, Kino se acercó al espejo y se puso la ropa que Natalia le había preparado. Una vez que su cabello estaba alisado gracias a la magia de Natalia, Kino Fazris Invern, hija del rey Fazris, tomó forma. La imagen de sí misma que vio reflejada en el espejo era la de una niña con ojos que reflejaban todos los colores del arco iris. Estos ojos no eran exclusivos de Kino. Natalia, que la miraba fijamente mientras realizaba las últimas comprobaciones, también los poseía. Se les llamaba los ojos del arco iris y era común ver estos ojos en la gente de este país. Natalia le informa a la princesa Kino que sus padres la están esperando en el comedor para desayunar. Pero, aunque las comidas eran ocasiones alegres, también pesaban sobre ella. Su padre frecuentemente se encontraba de viaje, así que poder comer juntos la ponía muy contenta. Sin embargo, también eran los momentos donde él era muy duro con ella. Normalmente la regañaba cada vez que se reunían, pero no podía escapar de eso. Durante el desayuno, su padre le pregunta a Annie hasta qué punto han mejorado las habilidades mágicas de Kino. Annie era el nombre de la madre de Kino. Annie Fazris Invern. Ella responde que la niña parece haber sentido el segundo nivel. Esa respuesta a él no le había gustado mucho, ya que la había escuchado anteriormente. Ella es una princesa y en el futuro tendría que ser el ejemplo de sus hermanos. Aún así, su madre le remarcaba que aún era una niña. Pero su padre, desde otra perspectiva, remarcó que por muy joven que sea, sigue siendo de la realeza. Él propuso que al no haber mucha mejoría, comenzara a entrenar con armas. Pero su madre se opuso rotundamente, ya que ella no la veía como una guerrera. Por esa razón, hasta que no despierte su afinidad por uno de los cuatro grandes poderes, debería seguir entrenándola como hechicera mágica. Al final de la discusión, él decide dejar en las manos de Annie el entrenamiento. Además, él le cuenta a Kino que como familia real de este país, disfrutan de vidas lujosas y de la lealtad de su gente, gracias a que han cumplido su deber como la realeza de esta nación. Y aunque el país se encuentra en paz por el momento, podrían ser invadidos algún día. Por lo tanto, necesitan una nación rica y un ejército fuerte para defenderlo. Al terminar el desayuno, se sirvieron tres bebidas de color púrpura claro. Esto era té morado con un toque de leche añadido, acompañado de galletas ligeramente azucaradas. Mientras tomaban el té y comían, su padre le preguntó sobre sus planes para hoy. Annie respondió que hoy estarían entrenando en su habitación hasta la hora del almuerzo. Esa respuesta hizo que su padre tomara la decisión de ir a ver cómo entrenaba a su hija. Aunque su madre pensó que había otra razón para eso, pero no lo mencionó. Al terminar, Kino se dirigió a su habitación, donde tomó varios libros de texto antes de dirigirse a la habitación de su madre. Allí fue recibida por la criada personal de Annie, que era a la vez la criada principal asistente y la sirvienta número 2 del castillo. La madre de Kino era una maga, por lo que se centró en mejorar su habilidad para lanzar magia arcana. Mientras que Kino tenía talento como hechicera, por lo que las lecciones que recibió se centraron en mejorar su habilidad para la hechicería. En comparación con los magos, los hechiceros dependían mucho de los sentimientos. Por lo tanto, el entrenamiento de Kino se centró en cerrar los ojos y usar su corazón para sentir las ondas que emanaban de su madre cuando lanzaba hechizos. Kino no sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó la lección, pero de repente sintió algo. Era difícil describir esa sensación con palabras. Sin embargo, era más poderosa que su madre, como una gran ola, algo que desafiaba toda descripción. Era una sensación que nunca antes había experimentado, y Kino no pudo evitar abrir los ojos. Al abrirlos, vio a su madre, que se sorprendió de que su hija abriera de repente los ojos. Y en ese momento, un gran dolor atravesó a Kino. Era una agonía que nunca antes había experimentado. Ella cayó al suelo como si algo hubiese sido arrancado. Le dolía tanto que no podía hablar. No podía creer que algo pudiera hacer tanto daño en el mundo. Lloró lágrimas de dolor. En su visión deslúcida de lágrimas, también podía ver a las dos sirvientas derrumbarse en el suelo con sus rostros distorsionados por el dolor y la agonía. A su lado, su madre estaba pasando por lo mismo. La cara de su madre estaba retorcida, y su frente estaba llena de sudor. Pero incluso así, su madre lanzaba hechizos de fortalecimiento a Kino. Primero, usó a reforzar armaduras. Sin embargo, no hizo nada por el dolor que sentía. Annie notó que el dolor en el rostro de Kino no disminuyó. El siguiente fue protección contra el mal. Kino intentó apretando los dientes no quejarse. Aún así, sintió que su madre lanzaba otro hechizo. Forma de los muertos vivientes. Este hechizo le otorgaba al objetivo varias propiedades de los no muertos. Este hechizo que lanzó, sí hizo efecto en Kino. Pero, aún así, no la ayudó con su dolor. Entre tanto dolor, Annie pidió por favor que su niña se salve. Mordiéndose el labio, la sangre brotó de inmediato y agarró el brazo de Kino. Aunque fue un agarre desesperado, ella no sintió dolor. La agonía de su cuerpo era demasiada que no podía sentir el arrastre de su madre. En el momento en que Annie arrastraba a Kino, se escucha un grito de dolor. Era Natalia. El sonido fue completamente diferente a su voz suave y elegante de siempre. Natalia estaba rodando por el suelo y había llegado a la puerta. Se puso de pie y la abrió. Sin embargo, después de eso, Natalia gimoteó en voz baja y en silencio. No volvió a moverse, como si se hubiera desmayado por el dolor o como si estuviera muerta. Su madre avanzó hacia el pequeño hueco por el que se había sacrificado Natalia. El dolor que recorría a Kino era suficiente para hacer que un hombre se desmayara o incluso muriera. Era tan fuerte que incluso le robó la fuerza de gritar o llorar. Sin embargo, su madre estaba soportando todo ese dolor mientras intentaba agarrarle y correr. A pesar de que Annie no mostraba señales de darse por vencida, ¿Quién sabía cuántos minutos se necesitaban para avanzar unos pocos metros? Y justo en ese momento frente a ellas dos, la puerta se abrió y la persona que apareció fue su padre. A primera vista, parecía que había envejecido décadas en un instante y usaba su lanza como muleta para moverse. Su padre, que apenas podía hablar, le pidió a su mujer que use teletransportación. Annie necesitaba concentrarse mucho para lanzarla, por lo que fue muy difícil. Pero cuando la iba a usar, el hechizo se canceló. Annie pensó que algo producía interferencia y no le permitía teletransportarse. En la visión borrosa de Kino, ella vio la cara de su padre transformarse en perplejidad. Los dos abrazaron a Kino tan fuerte que ella entendió sus sentimientos a la perfección. Kino podía sentir fuertemente cuánto la amaban. Las lágrimas que fluían de sus ojos no provenían del dolor. Pero, aún así, el dolor y la agonía seguían ignorando el amor entre ellos. Kino había perdido toda sensación en su cuerpo. Todo lo que quedaba era dolor cada vez más intenso. Ella se preguntaba quién haría algo tan terrible. Las preguntas seguían surgiendo en su mente, pero como burbujas estallaban. Al mismo tiempo, su conciencia también desaparecía. Pero justo en ese momento, Kino se sintió a sí misma haciendo contacto con algo enorme. Se parecía mucho al momento en que ella lanza un hechizo. Pero no fue lo mismo. Esa sensación también era imposible de describir con palabras. Sin embargo, podía sentir a su padre, a su madre, a Natalia y a toda la gente que trabajaba en el castillo. Eso fue todo. En el momento en que despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. El dolor había desaparecido como si todo hubiese sido una mentira. Kino se preguntó rápidamente cómo estaban sus padres. Así que cambió de visión e instantáneamente los vio. Su padre y su madre estaban allí. Ambos estaban de pie en la habitación. También se encontraban ahí las dos criadas. Cuando los intentó llamar, no logró pronunciar más de media palabra. La otra mitad se atascó en su garganta. El terror que brotaba de ella se extinguió rápidamente. Al ver el rostro de las cuatro personas allí, no era demencia. Los cuatro se movían tambaleándose. Se movían muy parecido a cierto tipo de no muerto del que Kino había aprendido durante sus clases de sabiduría monstruosa. Ella se tocó el rostro. Estaba frío. Se revisó el pulso, pero no había ninguno. Kino, buscó nuevamente, pero no podía encontrarlo. Kino entró en pánico y observó el lugar hasta encontrar un espejo. A primera vista, parecía como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, había un área que era totalmente diferente. Sus ojos eran carmesí. Esta era la historia del ano muerto de ojos carmesí, Kino Fazeris Invern. O al menos, el día que comenzó. Ante la historia, Suzuki pensó el por qué Kino se quedó en la ciudad infestada de no muertos. Ella era débil para ir a buscar ayuda a otras ciudades, así que seguramente estaba esperando que vinieran a ayudarlos. Además, tampoco podía abandonar a sus padres. Sin embargo, nadie vino y los años pasaron. Quizás, este fenómeno de conversión de no muertos se había extendido a las ciudades cercanas, e incluso afectado a todo el país. Kino, en ocasiones, se aventuraba a salir del castillo para traer varios libros con los que ella estudiaba. Y se entrenó a sí misma para usar hechizos potentes. Como no muerta, no necesitaba descansar, y podía literalmente trabajar día y noche en sus investigaciones. Luego de escuchar toda la historia de Kino, Suzuki finalmente se dio cuenta de por qué había una diferencia tan grande entre la manera solemne en que Kino hablaba y su apariencia juvenil. Cuando lo pensó con calma, era comprensible. Como no muerto, era natural que hubiese una desconexión entre su aparente edad y el tiempo que llevaba viva. En otras palabras, su cuerpo podría no haber cambiado, pero su mente había crecido. Era imposible borrar completamente el miedo y otras emociones del corazón de uno. Y así, en la plenitud del tiempo, su mente también había cambiado gradualmente. En ese momento, había sentido a un poderoso no muerto aparecer fuera de la ciudad. Uno que era más poderoso que ella misma o incluso sus padres. Y entonces, había entrado en la ciudad. No tenía fe alguna en su habilidad para triunfar en esa batalla. Por eso, tomó todo lo que podía llevar consigo y corrió desde el castillo hasta aquí. Y así llegó hasta el día de hoy. Pero justo cuando estaba planeando ir al castillo en busca de libros relacionados con la magia, apareció un ser no muerto incomparablemente poderoso en el aire. Este era Satoru Suzuki y esto había llevado a las circunstancias actuales. Luego de terminar su historia, Kino se arrodilló ante Suzuki, diciéndole que todos son importantes para ella. Quería que todo el mundo vuelva a ser como antes. Estas súplicas desconcertaron a Suzuki totalmente. En ese momento, Suzuki comenzó a pensar en todas las posibilidades de volver a uno muerto a un estado anterior. Pero aún así, solo ítems mundiales o desea una estrella podrían permitirle cambiar algunas razas. Claro, asumiendo que los ítems mundiales tuvieran los mismos efectos aquí como lo hicieron en el juego. Las siguientes palabras de Kino fueron Suzuki no entendía por qué era su culpa o si había provocado todo esto de alguna manera. Le preguntó a Kino si él fue quien causó esto. Al igual que Suzuki, Kino hizo un sonido desconcertante. Ambos se miraron el uno al otro como si no entendieran qué pasaba. Después de que Kino le preguntara si todo lo que había pasado no fue por su poder, Suzuki le pregunta si ella tenía alguna prueba de que él fue el responsable. Así que ella le cuenta que cuando se encontraba sola, un no muerto poderoso apareció. Y por esa razón, tuvo que salir del castillo y correr. Así que Suzuki pensó que como era similar a él un no muerto poderoso, seguramente eran los mismos. Así que le preguntó a Kino si esas fueron sus conclusiones. Y Kino, al mirar a Suzuki, reconoció que fue esa la razón. Aunque, ella no estaba segura de que el responsable era la criatura no muerta que apareció. Suzuki pensó en muchas posibilidades y teorías de por qué ese no muerto había venido. La más probable sería que quería establecerse en ese lugar. Probablemente, Kino quería seguir creyendo que dicha criatura no muerta era la mente maestra detrás de todo lo ocurrido. Ella todavía quería creer que había una manera de salvarlos a todos. Ante todos los sentimientos que mostraba Kino y los suyos propios, Suzuki le propone a ella eliminar al no muerto si eso revertirá la zombificación de la gente. Si eso era necesario, con gusto la ayudará. Suzuki pensaba en muchas cosas. Hasta incluso, le gustaría llevarse a Kino con él por un tiempo y contactar gente de este mundo que estuviera familiarizada con los no muertos. Con el fin de obtener la mayor información posible de sus enemigos. Y así, preparar una estrategia impecable con la que desafiar al adversario. Suzuki le comentó la posibilidad de que, aunque el no muerto fuera destruido, las personas podrían no volver a la normalidad. Fue entonces que Kino sacó un libro del montón y lo abrió. Al verlo, Suzuki volvió a notar que no era japonés después de todo. El libro decía que existía la posibilidad de que, si el maestro no muerto era eliminado, sus víctimas podrían ser restauradas. Claro, si tienen suerte. Luego de divagar un poco, Suzuki da a entender que tiene que haber un pago. Y este era todo el conocimiento que ella poseía. Kino le preguntó si estaría satisfecho solo con eso, a lo que Suzuki le responde que sí. El conocimiento que ha almacenado hasta ahora es muy valioso para él. Con todo sobre la mesa, el pacto estaba establecido entre los dos. Aún así, él aún necesitaba aprender sobre su magia y saber cómo funcionaba en este mundo. Dicho esto, Suzuki le informa a Kino que puede utilizar magia del décimo nivel. Pero, la reacción de ella, o mejor dicho, la no reacción, lo molestó un poco. Él pensaba que el cuarto y el quinto nivel era para los genios, como los padres de Kino. Así que, al mencionar el décimo nivel, esperaba otra reacción. Esto terminó preocupándolo más. Llegó a pensar que el décimo nivel era solo el comienzo en este mundo. Luego de verificar el conocimiento de la magia y los niveles, se relajó. Ya que eran los mismos que Nick Dracil. Así que su conocimiento era aplicable en este mundo. Pero aún, necesitaba ponerlo a prueba. Por esa razón, le pidió a Kino que lo ataque. Ella, sin dudarlo, lo ataca con flecha mágica. Pero antes de golpear el cuerpo de Suzuki, desaparece. La inmunidad mágica de alto nivel estaba activa. Esta, anulaba todos los hechizos de sexto nivel para abajo. Para la siguiente prueba, Suzuki desactiva la inmunidad mágica. Y Kino, vuelve a lanzar flecha mágica. Esta vez, sí golpea a Suzuki. Aún así, él no sintió nada. Luego de analizar un poco las cosas, Suzuki le pregunta a Kino si su nivel de magia sigue siendo el segundo nivel. A lo que ella responde que sí, se había concentrado en mejorar sus conocimientos. Por lo tanto, ninguna magia de ella podría causarle problemas. A diferencia de posibles enemigos que él calculaba que estaban al nivel de un Overlord. Disculpándose, Suzuki le comenta que necesita seguir haciendo pruebas. Por lo que ahora necesitaba un lugar abierto donde hacerlo y que sea relativamente seguro. Un área de unos 50 metros para usar su magia. Ante este pedido, Kino lo lleva a un lugar que conocía y era bastante espacioso. Después de terminar los chequeos, Suzuki comenzó. Primero, lanzó llama del Gran Trueno. Hechizo de noveno nivel más avanzado de relámpago. Era de un solo objetivo. Con este hechizo, se atacó a sí mismo. Y una columna de rayos corría hacia abajo. Podía sentir dolor. Pero se dio cuenta de que este dolor no era insoportable. Esto le permitió analizar el daño y sus características. A continuación, sacó un pergamino de su inventario. Ahora tenía que comprobar si podía usar los pergaminos normalmente. Segundos después, soltó el poder contenido en el pergamino. Y las llamas abrazadoras cargaron hacia el cielo. Era el hechizo Napalm. Entonces, hubo un trueno que partió el cielo. Y fue seguido por un incendio abrazador. Kino quedó asombrada ante este poder. Y también, el miedo se apoderó de ella. Este poder era algo que solo un ser superior podía emplear. En otras palabras, era magia de los dioses o seres similares. Los dioses nunca aparecieron para salvarlos por más que ella esperara. Desde ese día, Kino ya no creía en los dioses. Pero el poder de los dioses era un asunto diferente. Muchos pensamientos de arrepentimiento la cubrieron. Tanto por haber escapado cuando el no muerto apareció. Y no haber intentado negociar o buscar la salvación de su pueblo. Desde ese día, su arrepentimiento no había desaparecido. Pero entonces, cuando vio la figura flotando en el cielo nocturno, Kino había huido nuevamente. A la distancia, se podía ver el gran poder que poseía Satoru Suzuki. Kino, nombrando a sus padres y a Natasha, mencionó que podría haber una forma de salvarlos a todos. Había estudiado todo tipo de grimorios mágicos y realizado investigaciones, haciendo pleno uso de su cuerpo sin dormir para fomentar su aprendizaje. Aunque de forma autodidacta, ella debería haber poseído más conocimiento que el hechicero mágico promedio. Tal vez, Kino Fazris Inverun no pueda salvar a todos por sí sola, por mucho que trabajara en esta ciudad. Pero, si ese gran hombre puede salvar a todos, entonces, como único miembro sobreviviente de la realeza de este reino, ella accedería a cualquier petición que él le hiciera. Incluso, si eso significaba destruirse a sí misma. Todo lo que podía hacer, es creer. Kino Fazris Inverun apostó todo lo que tenía a este poderoso ser. No sabía si esto terminaría en triunfo o tragedia. O si se convertiría en una saga heroica nunca antes vista en el mundo. En cualquier caso, un nuevo capítulo comenzó en la historia de Kino. Kino Fazris Inverun Y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea, y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Ahora sí, me despido gente, nos vemos la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!